Que no tenga otro posible, transformancia, fiesta, que deseo poder vivir, fiesta, 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 porque es como esta. Fiesta, fiesta. ¡Vamos señores, fiesta! ¡Sensible! Este ritmo es increíble, un planeta de movilidad, bril con tecno combustible. ¡Yutao! Porque nada es como antes, el momento de la fiesta con sonidos debutantes. ¡No me vale! ¡Vamos, vamos! ¡A hablar! ¡Que los planes son el viento cuando tú estás centrante! ¡Más poderoso, fiesta, 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 porque es como esta! ¡Yutao! Aquí estás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!